El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El tiempo se acaba y el Señor está llamando hombres y mujeres de distintas edades para que se animen a ser parte de esa gran cosecha del final del siglo El Señor Jesús viene pronto. ¿Quién dirá, embe aquí, Señor, envíame a mí? El Señor Jesús está hablando. ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Quién traerá a aquellos que se pierden y el camino les ha de enseñar? Habla Dios, háblame. Tócame con brazas del altar. Habla Dios, háblame. Heme aquí diré a tu llamar cuando el trozo del carbón ardiente Al propeta fiel purificó Al oír la voz que le llamaban Mándame, mándame, señores, respondió Habla Dios, háblame. Tócame con brazas del altar. Habla Dios, háblame. Heme aquí diré a tu llamar Hay millones que en pecado mueren Escucha su tétrico gemir Acudid con tiempo a rescatarles ¿Quién dirá Señor yo quiero ir? Habla Dios, háblame Tócame con brazas del altar Habla Dios, háblame Y de aquí diré a tu llamar Pronto el tiempo de la ciega pasa Pronto iremos al celeste de Ojalá que aquel solemne día Él me diga hijo has hecho bien Habla Dios, háblame Tócame con brazas del altar Habla Dios, háblame Heme aquí diré a tu llamar Pronto el tiempo de la ciega pasa Pronto, pronto ya no habrá más tiempo Trabajemos mientras el día dura Cristo llama hoy a los obreros para que se animen Esta es la hora de la cosecha final Póngase en pie y cante conmigo esta última estrofa Aleluya al cordero Habla Dios, háblame Habla Dios, háblame Tócame con brazas del altar Habla Dios, háblame Háblame En mi aquí diré a tu llamar